Muy bien, entonces condiciones físicas pues por un lado tendríamos la ubicación del cableado sabemos que por norma pues el cableado tiene que ir por ejemplo a cierta distancia de lo que sería el suministro de corriente que tenemos que tener conexiones a tierra, que tenemos que tener por ejemplo si todos esos cables y equipos están en un armario, un rack pues una climatización, normalmente muchos de esos racks vienen con ventiladores por la parte de arriba y luego si no vienen pues con ranuras para que circule el aire y haya cierta ventilación y no se calienten los equipos y no haya un exceso de calor, normalmente los armarios y el cableado pues van a ir situados en las zonas donde vayan a poder dar la máxima cobertura a los equipos que haya y donde no se excedan las longitudes que tengan que tener esos cables por norma además para el tema de los cables pues también tenemos aspectos que cuidar como son la seguridad por ejemplo en el caso de que los cables vayan en el techo tienen que tener una cobertura especial que sean anti incendios, entonces bueno pues todas las normas EIA, TIA nos dicen como tenemos que hacer estas cosas en cuanto al tamaño de los armarios y el cableado pues tenemos igual la norma EIA, TIA del cableado estructurado que nos va a decir cuáles van a ser las longitudes máximas del cable que normalmente son 100 metros pero acordaos que no son 100 metros sino que son 90 metros desde el armario de comunicaciones hasta la roseta y 10 metros de la roseta al equipo y que no superen los 100 metros si tuviéramos que poner más cable tendríamos que poner repetidores y no podríamos poner más de 4 repetidores lo que nos daría una longitud total de 500 metros y 5 segmentos de cable de 100 metros respecto a los armarios pues siempre se deberían de comprar sobredimensionados de cara a que a futuro podamos ampliar o meter más equipos dentro bueno en cuanto a lo que serían las condiciones ambientales pues ya sabemos que la temperatura, la temperatura en los armarios no, la temperatura y la humedad en general pues son importantes normalmente los equipos tienen lo que se llama una temperatura de servicio y una temperatura en reposo la temperatura de servicio no es cuando están funcionando, la temperatura en reposo es cuando están apagados y normalmente pues en reposo tienen unos rangos de temperatura que pueden soportar sin dañarse de aproximadamente unos menos 20 grados centígrados hasta aproximadamente unos 80 grados centígrados siempre la temperatura de servicio pues tiene que ser mucho menor si miramos por ejemplo en un equipo, en un ordenador, pues la temperatura más o menos en servicio suele ser unos 40 grados una cosa así esto sería en el caso de este equipo la temperatura que tiene en total puede variar lógicamente pero suele estar en torno a esto unos 38, 47 grados como mucho, algo más a veces ¿no? pero no suele ser mucho más en el caso de los equipos de red nosotros normalmente en los servidores, en los routers y tal suele venir una pegatina detrás donde nos indica o en las especificaciones del fabricante donde nos indica cuáles son esos rangos que va a soportar para cada caso en el caso de la humedad ¿vale? la humedad no puede ser excesiva porque pueden sufrir corrosión y tampoco puede ser demasiado poca ¿vale? porque si no hay humedad ¿vale? lo que ocurre es que hay electricidad estática y lógicamente no, esta electricidad estática pues es dañina para los componentes electrónicos con lo cual se puede estropear los equipos ¿no? también en cuanto a los ruidos e interferencias electromagnéticas bueno pues básicamente afectan a los medios que son de cobre y a los medios que van por el aire ¿no? normalmente para medios ópticos no tenemos estos problemas por eso también es importante ¿no? como colocamos los cables ¿vale? porque la mayoría de todas las interferencias electromagnéticas que ocurren en los pares de cobre pues suele ser por la iluminación ¿vale? por eso os decía que cuando va en el techo o cuando va por ejemplo en un rack los cables pues normalmente los cables de atos van por un lado del rack y los cables eléctricos van por el otro ¿no? para que no se produzca esta interferencia electromagnética que puede ser ¿vale? pues por cualquier tipo de lámpara fluorescente puede ser también dada por teléfonos móviles por ondas microondas por dispositivos que tengamos al lado de esos cables como pueden ser el propio ordenador ¿no? y que normalmente lo que van a causar son errores de la transmisión ¿vale? y se pueden perder paquetes y demás con lo cual bueno pues es importante que tengamos estas cosas en cuenta en cuanto a la señal inalámbrica ¿no? pues ya vimos ¿no? que se afectaba por el medio ¿no? que podía cambiar su velocidad ¿no? si el ambiente era más húmedo o más seco que podía tener interferencias en cuanto hubiera dispositivos que funcionasen en la misma banda de frecuencias o de 2,4 gigahercios o de 5 gigahercios en concreto ¿no? en la de 2,4 gigahercios ¿no? pues teníamos los teléfonos inalámbricos los DEC por un lado y por otro lado pues el propio horno microondas ¿vale? o cualquier otro equipo que funcione en esa misma banda de frecuencias en cuanto a las inundaciones pues para temas de CPDs por ejemplo pues se tiene en cuenta mucho la ubicación de donde va a estar el CPD que no esté ubicado en una zona, en un barrio ¿vale? donde haya riadas o cosas así normalmente suele haber un suelo técnico ¿vale? un suelo técnico que puede tener unos 50 centímetros un poco más depende que también en parte ¿no? es para evitar este tipo de cosas normalmente los equipos se suelen poner más elevados no se suelen poner a ras del suelo pues también para evitar ¿no? tema de entrada de agua ¿no? y normalmente pues también hay un drenaje para la propia sala pues normalmente en el suelo ¿vale? habrá unas ranuras por las que si hay una inundación o lo que sea pues pueda salir el agua por ahí y vaya directamente ¿no? a la de alcantarillado en cuanto a la iluminación bueno pues esto tiene más que ver quizás con no sé si decir la ergonomía o con la comodidad ¿no? para el ojo humano ¿no? que siempre los colores que son cálidos ¿no? pues son más cómodos que los colores que son así completamente blancos y tal pero bueno pues se busca ¿no? que ilumine ¿no? y que luego pues haya lo que son luces de emergencia y tal ¿vale? para cuando se va la luz y tal pues que salten ¿no? esto igual pues en los cpedes en el caso de los incendios ¿no? pues normalmente los armarios deberían estar protegidos ¿vale? contra incendios los cables ¿no? el revestimiento de los cables pues tienen que ser también de un material que sea ignífugo y que además pues no sea tóxico ¿no? para el ser humano ¿no? que esto bueno pues los hay y en la normativa pues esto se tiene en cuenta ¿capite?